Los brazos tuyos no hablan por lo que sí ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién me gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién me gusta eso? Más bueno que el pan, mantequillo, queso Más bueno que el pan, mantequillo, queso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién me gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién me gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? D bul bir siglo ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¡Gracias! ¡Gracias!